RONALDINIO Aunque fue elegido en diversas ocasiones como mejor jugador de todo el mundo, la verdad es que el deportista se ha metido en una serie de problemas desde que se retiró del campo de fútbol en 2015. Ese mismo año recibió una multa ambiental de 1.2 millones de dólares, que alcanzó los 2 millones cuando R10 se negó a pagarla. A raíz del incidente, a Ronaldinho le confiscaron durante varios años sus pasaportes, tanto brasileño como el español, que había adquirido siendo jugador del Barcelona. En 2018 también intentaron embargar sus cuentas debido a la multa pendiente. Sin embargo, la cuenta bancaria de la estrella solo tenía unos 5 dólares, lo que dio a pie a que los medios señalaron que el futbolista estaba en bancarrota. Aunque muchos expertos aseguraban que no era pobre, y únicamente decidió adelantarse a la justicia brasileña y transfirió los bienes fuera de su país. Pero parece que el karma sí existe, pues cuando llegó a Paraguay, en marzo de 2020, este fue detenido por las autoridades durante 5 meses por utilizar un pasaporte falso. NICOLAS KETCH Pese a ser un ganador de Oscar y una de las estrellas más importantes de Hollywood, actualmente este famoso lleva una vida mucho más austera de lo que estaba acostumbrado. Imagínate, Cage ganó más de 150 millones de dólares actuando entre 1996 y 2011, incluidas películas como 60 segundos y la leyenda del tesoro perdido. Forbes lo catalogó como uno de los actores mejor pagados de todos los tiempos. Desafortunadamente, la diversión duró muy poco. A medida que aumentaban sus ingresos, también aumentaban sus locos hábitos de compra. Para cuando llegó a los 40, ahora tiene 56, Cage gastó tanto dinero en casas, automóviles y artefactos raros que esos millones desaparecieron como arte de magia. Si bien culpó a su administrador financiero por enviarlo hacia la ruina, mucha gente señaló que fue él mismo quien acabó con sus millones. Además de que la hacienda pública estadounidense colocó embargos fiscales sobre varias propiedades que poseía, como por ejemplo, una isla y dos castillos. Aparte de demandarle 6 millones de dólares por no pagar impuestos, lo que lo obligó a vender muchas de sus pertenencias, incluido un preciado cómic. Para mayo de 2017, la fortuna de este actor estaba valorada en 25 millones. Quizás esta cantidad cambie si es que logra ser fichado por Marvel Studios. Si le dejas un me gusta a nuestro video, te lo agradecería un montón y sabría que te gusta lo que hago. Robert De Niro El protagonista de películas clásicas como Taxi Driver ha afirmado que la crisis de salud alrededor del mundo le ha afectado gravemente. El actor asegura que esta situación le ha arruinado de manera económica y se encuentra en bancarrota. El confinamiento y las distintas medidas de seguridad le han obligado a cerrar varios restaurantes y negocios, ocasionándole graves pérdidas. La abogada del actor Carolyn Krauss afirmó en la revista Too Faf que su cliente perdió más de 3 millones de dólares durante el mes de abril y cerca de 2 millones durante el mes de mayo. Ante esto, Robert De Niro tuvo que pedir un préstamo para poder pagar a sus inversores. Además, según su abogada, ya se habría gastado todo lo que ganó gracias a El Irlandés, la última producción en la que trabajó con Netflix. Asimismo, esta noticia llega justo después de que su ex esposa lo haya demandado por cambiar el límite de su tarjeta de crédito, de 100 mil a 50 mil dólares. Pues no le cree que se anda quedando pobre. Floyd Mayweather Jr. Ok, este hombre ya no se encuentra en bancarrota, pero podría volver a pasar si no aprende a administrar bien su dinero. Fue considerado el rey del pago por evento, ya que vendió a lo largo de su carrera cerca de 25 millones de eventos en esta modalidad de televisión por suscripción, alcanzando un valor global de más de 1.500 millones de dólares. Sin embargo, aunque este boxeador fue apodado Money, ya que nunca perdió un combate, irónicamente acabó debiéndole dinero al servicio de impuestos internos estadounidense. Luego de que no pagara por más de una década la cuota adecuada de sus ganancias, su deuda ascendió a los 22.2 millones de dólares, lo que le llevó a volver a subirse al ring después de su retirada en 2017. 7. Dennis Rodman Rodman era conocido por ser un gran reboteador y uno de los grandes compañeros de Michael Jordan en los Bulls de Chicago, antes de convertirse en el esposo de la también famosa Carmen Electra y terminar siendo mejor amigo del líder norcoreano Kim Jong-un. En 2012, sus abogados dijeron que apenas podía pagar sus gastos para subsistir y que no era capaz de aportar la manutención de sus dos hijos. En ese momento debía más de 800 mil dólares, por lo que acabó declarándose enfermo y también en quiebra con apenas 500 mil dólares. Suena raro asociar una cuenta con ese dinero a la bancarrota, pero estamos hablando de un hombre que durante los noventas poseía una fortuna de 27 millones de dólares y las cosas no se pusieron mejor, ya que con el tiempo, incluso en 2019, fue acusado por los dueños de una tienda de ropa de ser partícipe de robo. Pese a esto, durante 2020, Netflix estrenó el documental El Último Baile, en el cual participó y por el que seguramente recibió una cantidad que le ayuda a sobrevivir estos días. Sin embargo, no se sabe cuánto fue lo que ganó exactamente. Mike Tyson. ¡Otro caso de buena suerte! El campeón de los pesos pesados ganó 300 millones durante su carrera, pero en 2003 acumulaba un saldo negativo en sus finanzas de 23 millones de dólares. Se declaró en bancarrota, fue puesto en prisión y se sometió a rehabilitación antes de recuperar la estabilidad económica. Y es que ese mismo año, el deportista le debía dinero a la hacienda gringa y también a la británica, además de a sus abogados, su entrenador personal, sus asesores financieros, productores de música y a mucha más gente. Para colmo de males, tuvo que pagar 9 millones de dólares en su divorcio y no podía pagar la manutención de sus hijos. Actualmente Tyson parece ser solvente de nuevo. En 2018, fundó una compañía de Mary Chain en California llamada The Ranch Companies. Y este mismo año reveló que quiere empezar un centro turístico con temas relacionados con el mismo producto. Pero habrá que estar alerta de cómo se mueve y en quién se apoya para manejar bien su dinero y no perderlo nuevamente. Vaya que los excesos y la buena vida pueden acabar hasta con las personas más talentosas del mundo. Bueno, ahora tú cuéntanos, si tuvieras tantos millones, ¿en qué crees que te los gastarías?